Bueno, vienen todos los artistas, pero él es muy especial porque cada vez que viene se agotan las entradas y la noticia la trae Lola Cordero. ¿Quién viene? Vuelve Luis Miguel, exactamente en octubre, 16 y 17 en Estadio Jeva. Y hay que decir que las entradas ya se pueden conseguir. Bueno, ya de entrada, The Hits Tour es su último trabajo, es este tour que está haciendo directamente con esta gira. Y hay que decir que el 6 de mayo, este domingo, desde las 10, estarán a la venta las entradas para el show. Los tickets en venta este domingo serán a través de Top Show, topshow.com.ar o si quieren pueden llamar al 4.2800 o directamente en el Estadio Jeva. Para alegría de millones de fans vuelve Luis Miguel y hay que decir que, por supuesto, tenemos ya el recordatorio de lo que fue 2010. Todo un éxito, la visita del Rey. Por supuesto, fueron muchísimas personas. No las pudimos calcular en ese momento, ahora ya tenemos los resultados. 350.000 personas vieron a Luis Miguel en esa gira que hizo incluso por el interior. Él estuvo en Córdoba, en Mendoza, en Rosario. En esta ocasión lo tendremos en Jeva 16 y 17 de octubre y ya están a la venta las entradas. Eso sí, hay que esperar hasta el domingo, pero prácticamente nada. En 48 horas puedes tener tu entrada en la mano. Igual me trajiste imágenes viejas, así me parece hermoso. Así es como él le gustaría verlo. Ah, sí, sí. Porque si hay algo que alguien que se preocupa por su físico y por permanecer joven eterno es Luis Miguel. Sí. Se ha hablado mucho de lo que significa ese supuesto o no implante de pelo. Se ha hablado de si tiene o no hecho algún implante o es un peluquín o es alguna cosa así. No sabemos, porque eso obviamente, solamente lo sabe él que se lo hizo. Lo que sí es cierto es que es muy exquisito con las tomas que se hacen. Cuando él está en un escenario y hay pantallas grandes... Es como Julio Iglesias. Exactamente igual. Me mata, ¿sabes qué? Los dientes, antes tenían más lindos los dientes. Y ahora son perfectos. Sí, no, ya no me gusta. Perfectos, yo me acuerdo que él tenía los dientes separados, ahora se acabó. Ya no me gusta tanto. Pero bueno, solamente se le puede tomar un determinado perfil, solamente a una determinada distancia. Los fotógrafos solamente pueden tomar fotos en los recitales desde una determinada distancia también. Solamente durante los primeros minutos del show no pueden estar todo el show completo. Ah, pero por favor. Recordemos que además tiene muchísimas historias en cuanto a cómo quiere que se lo trate en los hoteles donde reside. Por ejemplo, no se le puede mirar a los ojos el personal de servicio, no lo puede mirar directamente a los ojos. Por supuesto, olvídate de hablar con él. Así que imagínate lo que debe ser tener relaciones con ese hombre. Bueno, yo no le miraría a los ojos igual.